parceros que más feliz día bitcoin que le puedo decir de pico pico me sorprendió de que que bajo de cuánto bajo la verdad un poquito pero ayer también dije si tenía que bajar debería bajar ahora no pensaba que le iba a ser y lo hizo entonces vamos vamos a ver esa situación vamos a ver ese gráfico que podemos esperar estamos vamos a ver cómo que le pasó a los y chef de bitcoin ayer porque antes de ayer había 12 días seguidos y ayer fue lucky number 13 no lo fue ok pero igual vamos a revisar eso vamos a revisar un futures gap ok un futures gap muy interesante una brecha en el en el gráfico de los futures de bitcoin ok y después vamos a mirar mi watch list de coin market cap algo de importante que uno debe mirar cuando estás mirando estos proyectos volumen listo así que ayer pasó esto que ayer les dije yo pensaba que iba a rebotar y pasar más tiempo acá la verdad yo me gustaría que manteniera esta área de soporte lo perdimos un bajamos vamos tan bajo como 58 58 mil como pueden ver rebotó sí y cerramos por arriba de esta línea que algo se ve me da recordar algo como está cierto si después de un tiempo después de salir regresar a ser richard después subió entonces sí puedo ver algo así algo así o quizás aquí sí posible también que baje sí pero pero algo como ha hecho aquí pero no mucho ojalá esto sigue así este es el más más bajo y después un lo más alto y después este si ese este es el el bajón termina de bajón entonces sí sería bien ok y recuerde dije que tenía si esto iba a pasar que pasaría ahora y porque ya saben como yo lo veo tenemos este aquí es aquí es octubre 1 sí entonces tenemos más o menos esto para jugar por acá lo que sea y después empezar a subir porque ya después aquí quizás en mitad de septiembre ok en octubre en noviembre diciembre ya vamos a empezar a movernos hacia arriba ya saben yo pienso que va a estar entre 80 y 100 mil dólares entonces esto la verdad es oportunidad aunque bajaremos un poquito más no en visión o que que baje mucho más ojalá que este esto este patrón aquí se quede así intacto y no mantener no no bajamos mucho menos por aquí pero tenemos que tomarlo día por día pero cosas que me dicen pues que me dicen que las cosas uno debe tener la mentalidad la mentalidad alcista en estos momentos primero lo malo después de 12 días seguidos los salidas de 127 puntos de los 5 millones ayer en bitcoin ok y sorprendiendo a nadie salidas de 3.45 millones en los y que sigue siendo rojo pero eventualmente va a encontrar su rumbo y va a empezar a empezar a tener días más verde ok simplemente por ahora es así ok no quedó claro de inmediato que provocó la venta masiva de ayer ok esto la caída repentina des desencadenó 313 millones en liquidaciones de deposiciones de derribados criptográficos apalancados durante los últimos 24 horas la mayoría pérdida desde el colapso del 5 de agosto según muestran los datos de coin glass los traders de ethereum sufrieron más de 100 millones en liquidaciones mientras que los traders de btc soportaron 95 millones en pérdidas esos market makers haciendo lo que hacen los market makers pero eso es lo que tienen que hacer hacer un condos y y créeme que tienen la habilidad de manipularlo y que va a hacer sí 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 pero bueno lo liquidaron entonces bien ojalá eso fue lo necesario hacer un flash ya podemos ojalá seguir subiendo por lo mínimo mantenernos lateral por un poquito antes de empezar a subir otra vez y lidiar con esta área otra vez como área de los de ahora resistencia pero ojalá lo podemos tumbar es el soporte vamos a ver qué pasa ojalá eso fue sólo un fake out y vamos a empezar pues no un fake out de aquí un fake out de un bajón y después empezar a subir pero vamos a ver vamos a ver qué pasa hoy vamos a ver qué los analistas han observado un patrón en el comportamiento del precio de bitcoin en torno de las elecciones americanas por lo general hay una caída dos o tres meses antes de las elecciones seguida de un repunte después después recuerde que esa elección va a ser en noviembre a fines de noviembre esta tendencia esta tendencia se ha mantenido durante los últimos tres ciclos electorales influenciada por las incertidumbres del mercado y los comportamientos estacionales si este patrón continúa podríamos esperar una caída similar y una recuperación posterior en torno a las próximas elecciones estos conocimientos pueden orientar a los inversores a la hora de anticipar los posibles movimientos del mercado alcista que históricamente las empresas esto es más alcista las empresas que cotizan en bolso han aumentado significativamente sus tenencias de bitcoin hasta los 20 billones de dólares frente a los 7.2 billones de dólares de hace tal de hace tan solo un año que en un año un aumento de casi 200 por ciento estas tendencias se extienden a 42 empresas que cotizan en bolsa y que suman un total de 335 mil 249 bitcoin este aumento refleja la cierta esa la reciente creciente confianza institucional en bitcoin como un activo de reserva viable subrayada por una encuesta de nickel digital asset management la encuesta involucró a 200 inversores institucionales y gestores de patrimonio que creen que más empresas que cotizan en bolsa deberían poseer bitcoin anticipando una mayor integración de los balances cooperativos durante los próximos cinco años que es va a venir más más olas que literal no sé cómo más es más fácil decirlo va a venir más olas va a venir más empresas que van a tener bitcoin como una reserva viable como un activo como un activo de reserva y no solamente estas instituciones no solamente esas compañías hay muchas compañías también países países en cinco años y muchos más países van a estar haciendo tener reservas en bitcoin y mucho mucho más instituciones negocios que entonces hola tras olas tras olas va a venir casi entonces este precio right now es oportunidad aunque bitcoin se ve como quiere bajar más algo interesante entonces esto fue eso fue alcista sí pero algo interesante también quería traerle su atención es los futures el gráfico de los futuros de bitcoin y como podemos ver última últimamente sí donde ha marcado por esta 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 box amarillas son brechas si en el precio brechas espacios entre entre las velitas y no debe ser así anyways como podemos ver hasta dos como aquí por en esta área cierto desde 62 hasta 58 mil esta área muchas brechas y ayer fue otra que entre entre 61 mil 400 y 60 mil 500 que aquí podemos ser claro claramente una brecha aquí por ejemplo y lo cerramos aquí cierto y después otra vez lo cerramos más aquí ya ya está cerrado por esto que entonces es lo que podemos esperar que lo cierra porque es arriba de 61 mil entre 60 y 61 mil 60 no sé si seguimos bajando que ojalá que no no me gustaría que bajarían mucho menos de 57 125 la verdad 156 400 no me gustaría que bajen mucho menos de eso para para tener esta otra vez está high or low intacto ojalá regresamos el curso y cerramos esto pero eventualmente si vamos a cerrar eso entonces lo que dice lo me dice a mí lo que me dice a mí que es por lo menos vamos a superar 61 mil 61 mil 400 puede ser un poquito un poquito de tiempo si esto cogió como cuatro días para para cerrarlo puede ser un día puede ser un mes pero no no sé no sé un mes no sé de un mes yo creo que vamos a estar acá arriba más temprano que tarde pero algo que tener en mente y ahora vamos a revisar volumen que volume si en coin market cap cuando estoy mirando a los proyectos me gusta ver el volumen porque esto muestra interés ok además de eso lo más volumen que hay sí que es volumen esencialmente es las compras y ventas del activo la compras y ventas del activo durante esos 24 horas y cuánto en qué cantidad de dinero han sido compras y ventas y trading y hay maneras de hacer trucos como wash trading y bots también inflando los los el volumen ok entonces sea manipulación pero igual me gusta me gusta ver en adición con otras factores pero si me gusta mirar a volumen de un proyecto para que me muestre ciertas cosas y además queremos que el volumen sea más alto porque ahí es como finance por ejemplo le interesa le interesaría alistarte y estos proyectos tienen que llegar a bastantes exchanges porque hay pues es necesario sí para que hagan bastante pues crecimiento del precio que crece que sube mucho el precio necesitan centrales exchanges ok estar en muchas generalmente all right so nakamoto games con capitalista en el mercado de 83 millones mira ese volumen 46.6 millones eso es muy eso es muy muy bueno que muy muy bueno en comparación por ejemplo turbo por de arriba de esto en mi watch list 204 millones ok más de doble el 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 market cap y el volumen un ching más 60 millones en comparación de 46 ok nakamoto games en una jugada de gaming menos de un dólar hasta tiene más volumen que bichén guys bichén 21 millones y nakamoto games 46 millones eso muestra interés eso muestra fuerza a mí me gusta aunque el volumen puede ir y regresar si puede puede ir desaparecerse y regresar también que es normal radio network que ha hablado de really network un lugar de real world assets el market cap está con 60 millones no 5.2 60 millones pero el volumen está bien 60 millones y un volumen de 5.3 millones bien not bad not bad at all suficiente volumen para que un exchange lo quisiera alistar a aurelio por ejemplo ok solana slothana sloth una jugada de 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 memes capitalización de mercado 10.4 millones y el volumen 3.4 millones esto está en sol eso es muy buen volumen si mr miggles me encanta mr miggles market cap capitalización de mercado 27.2 millones y un volumen de 3.3 millones eso es eso es bueno eso la verdad es bueno aunque no tan bueno como slothana pero yo creo que igual mr miggles le va a ir mucho mejor si por eso que no puedes mirar solamente en una cosa tienes que mirar a toda la panorama incluyendo el volumen si tienen tienen que saber qué significa y darle peso en comparación a otras cosas y decidir cuánto peso le das ok pero si tienes que saber acerca de esto ok entonces por eso que estamos utilizando esto base ng que benji market cap 19.1 millones y el volumen 1.8 not bad not bad not bad no está malo uno que no es tan bueno por ejemplo el prop base que me gusta si 31.1 millón de market cap el volumen 1.5 no está malo por lo menos estamos en un millón pero en comparación 31 a 1.5 it's ok toshy muchas personas le gustan toshing incluyéndome a mí market cap 43 millones el volumen 1.4 ok millón pero 1.4 millones pero en comparación de su market cap it's ok it's ok esto es mejor creo engine una jugada de gaming que me gusta 9.7 millones y el volumen 1.2 millones ok mucho mejor a mí me gusta eso esos son buenos números otro buen número son 1.8 millones ok el volumen aproximando aproximando un millón y el gráfico se ve bueno de este proyecto también que uno que me gusta fundamentalmente pero no me gustan estos números no tanto la verdad 36 millones de market cap y recuerde con menos volumen que hay lo más difícil es sacar tu dinero ok lo obvio cuando quieres sacarlo en 20x el volumen va a estar mucho más alto pero si compraste bastante o sea miraría esto y en vez de meter no sé 5 mil dólares vamos a ver si compraste bastante vamos a decir por el volumen yo digo ok voy a modificar mejor y voy a meterle 500 dólares o voy a meterle 800 o mil dólares en vez de los 5 mil porque el volumen no está ahí entonces no quiero tener mi capital ahí estancado si sin la habilidad de sacarlo obviamente obviamente cuando sube el precio también sube el volumen guys entonces tenemos que saber eso pero si si tienes una posición grande y el volumen no es tan alto entonces vas a tener un poco de dificultad sacando tu dinero ok trias me gusta menos de 5 dólares el market cap 49 millones y el volumen 686 si algunas cositas no están el gráfico de trias me está dando pausa y el volumen también me está dando pausa si y tenía mucha mucha fe en trias pero así son las cosas igual es muy temprano para decir que si no le puede ir bien este bull run yo creo que si simplemente no sé de qué alto puede ir land share me gusta 5.8 millones de market cap y el volumen 600 mil it's ok it's ok credit fight the man ok 11 millones de market cap 474 volumen y hay otros ejemplos por ejemplo en esta ubxs ok real world asset pixels 4.5 millones de market cap 94 mil 93 mil en volumen no me gusta ni llega a 100 mil ok weco también también un proyecto que me gusta tanto como me gusta ubxs también world asset plays 2.7 millones de market cap pero ese volumen ese volumen 40 mil no eso tampoco me gusta ok chaco me gusta el proyecto right now en el volumen es tres mil dólares trata de sacar su dinero de eso si tienes miles de dólares invertido va a ser difícil tres mil dólares en volumen rocky también un jugada de mí trata de sacar tu dinero si tiene mil doscientos en volumen ok la importancia de volumen guys ok y bueno ahí está vamos a ver qué hace bitcoin 58 mil seiscientos vamos a ver 58 mil 700 vamos a ver si encima si puede mantener aquí si hace la tenta otra vez a a penetrar por debajo pero vamos a ver si se rechaza otra vez como lo hizo aquí y mantenemos aquí vamos a ver mañana mañana de un vídeo y vamos a saber que yo voy a estar mirando pero este vídeo tiene que terminar en estos momentos así que si pueden por favor de like suscribirse toca la campana para recibir notificaciones de vídeos que hago lunes a viernes si pueden seguir con los comentarios cool si pueden hacerme un poco de free marketing ayudar a crecer esta comunidad hazlo si pueden seguirme en mis redes sociales sígueme en sus redes sociales parceros si quieren una asesoría personalizada uno a uno cobro 50 ust para una hora hora de medida en mi tiempo valgo la pena otra cosa que quizás puede ser mejor hasta mejor valor cobro 20 dólares al mes para que sea parte de una comunidad en telegram VIP muy muy buena donde compartamos compartimos bastante alfa y la meta de ese de ese cuarto es de ese grupo es de hacer la mayor cantidad de dinero posible ayudarnos cada uno a hacer eso sí lograr eso sí que piénsalo muchas gracias con nada más que decir nos vemos en la próxima y hasta entonces namaste